Bienvenidos a Stable Fusion Español y el día de hoy les traigo la actualización de Automattic 1111. Si, ya estamos por la versión 1.10. Acá pueden ver la versión 1.10.1. Si, exactamente, porque ya se actualizó de vuelta. Como verán, no hay ninguna diferencia en la interfaz, así que les voy a mostrar las diferencias de otra forma. Quédate en el video si querés saber qué onda con esta actualización, cuáles son las nuevas cositas que tenés. No olvides suscribirte y sin más preámbulos, ¡empecemos! Salió la nueva actualización de Automattic 1111. Mirate, si vos ya viste el video anterior, en donde te explico cómo instalarlo, le das acá al update. Mirá, le das al update si no lo tenés actualizado. Esto va a pegarse sus vueltas, va a buscar a ver si hay algún tipo de actualización y ¡púfate! ¿Ves? Ahí te descargó todas las cositas nuevas. ¿Sí? Update o todo. Y ya con eso, ya con eso, te vas al RAM y ya te va a estar corriendo el Automattic 1111. ¿Sí? Con la versión 1.10.1. ¿Y qué trae esta versión? Acá te lo muestro. Tiene bastantes features, ¿sí? Acá, fíjense, lo más importante es esto. La parte de performance improvement. Que si nos vamos acá, no vamos a entender una goma de todo lo que dice. La cuestión es que, en teoría, en teoría, sin leer absolutamente nada, lo que tenemos que saber es que alguna de las cosas de performance que tenía en Forge, ¿Sí? Las trasladaron a Automattic 1111. O sea que, alguna de las cosas, no todo lo vamos a ver. Yo realmente noté que tiene un poquito más de velocidad de lo que tenía antes. Esa es la realidad. Después tiene montones de backfixing, ¿sí? Y las cositas importantes es algo que a nadie le importa y es que ya tiene soporte a Stability Fusion 3. Como sé que a nadie le importa, les voy a mostrar cómo se hace. Se van acá, se van a la parte de Settings y acá abajito ya les aparece Stability Fusion 3. Lo tienen que habilitar. Le dan Apply, Settings. Pim, esto se te hace todas estas cositas y relolean la UI. Alredope lo hice esto porque, como vean, no tengo TV Fusion 3. Ni tampoco tengo planes de descargarmelo. Efectivamente. Efectivamente. ¿Por qué? Porque salió recontrameado ese modelo. Les dejo la tarjetita por acá. Pero bueno, hay un par de cosas interesantes que sí quiero llamarles la atención. Que tenemos nuevos Schedulers. Bien. Además de la parte de Performance, insisto, vayan probándolo. Déjenme en los comentarios, déjenme en los comentarios qué cositas notaron. Porque para algunos van a notar mucho, otros no van a notar una goma y otros van a decir Forge la mucho mejor. Una de las cositas que han agregado son estos nuevos Schedulers. ¿Qué son los Schedulers? Los que tenemos acá, en Schedule Type. ¿Sí? Acá teníamos, teníamos hasta acá más o menos, ¿sí? Había aparecido el CGF Uniform. Más que nada para los modelos Lighting. ¡Lighting! Y ahora aparecieron todos estos. Este me causa gracia porque es Align Your Steps. Ahora. El más interesante, casualmente, pinta que es el Align Your Steps, que parecería ser que podés hacer imágenes con poquitos steps, sin que sea un modelo Lighting. Pero para esto voy a sacar un nuevo video porque primero quiero analizarlo y quiero ver si realmente funciona. Porque esto, miren, tienen un paper, sí, tienen un paper de envidia, una envidia bárbara. Me da esto porque ahora son la empresa más balbada gracias a esta habilidad de la EA. Bueno, no esta habilidad de la EA, en realidad gracias a los modelos LLM. Pero bueno, me da envidia, sí, que tengan tantos millones. Y además sacaron un paper, ¿sí? Así que voy a analizar un poquito esto. Puede que les saque un video, puede que no, porque si la verdad que no noto una poca diferencia, es al dope. No se los hago ahora porque la verdad que los modelos que tengo son todos de Pony y encima que están todos medios Lighting, así que no sería una comparación válida. Lo voy a hacer con un modelo que me gusta mucho, que es Leo Sam, y voy a ver si funciona. No les prometo que saque el video porque no les prometo que esto se note. Entonces, primero tengo que verificar que se nota y que hay una verdadera diferencia. Y si hay una verdadera influencia, obviamente lo voy a sacar con toda la emoción del universo, ¿sí? Entonces, tienen este que para mí es el más destacado, el Alain to Steps, ¿sí? Y todos los demás. Además, también tienen un nuevo sampler que es DDIM++, por acá, CFG++, ¿sí? Que la verdad que tampoco sé para qué sirve. No encontré mucha información super útil. Seguramente el que lo puso debe decir que está buenísimo y que logra cosas copadas. Pero bueno, lo dejo a su criterio. A mí la verdad que me parece que lo sirve mucho, ¿qué sé yo? Acá está bien, sí, llegaron a 20 CFG scale, pero fíjense que es lo mismo que, bueno, ya sé. Así que lo dejo a su criterio, lo dejo a su criterio, alegremente. Pero bueno, esas son las nuevas cositas que agregaron, pero lo más importante, como les decía, es el lot of performance y el soporte a Stability Fusion 3 que a nadie le importa, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya sido útil este video. Ahí les mostré cómo actualizarlo y ya lo pueden estar utilizando alegremente. Así que bueno, como les dije, espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!